Desde Cerro de Pasco, vuelve una vez más, el Ministerio de Alabanza y Adoración, Perfume de Alabanza, de nuestro hermano, Joel Bruno, cántale al Señor de lo más profundo de tu corazón, expresale alabanzas, Abba, Abba papitos lindos. Me prometiste servirme, dice mi Señor Jesús, me prometiste servirme, dice mi Señor Jesús, que cuando haya alguna amenaza, te escondezco al mar. Me ibas de servirme, en mi casa de oración, si le enseñó, cuando haya alguna amenaza, te escondezco al mar. Me ibas de servirme, en mi casa de oración, Pero acaso no te he hablado, pero acaso no te he dicho. Pero acaso no te he hablado, pero acaso no te he dicho. Pero cuando haya alguna amenaza, te escondezco al mar. Me ibas de servirme, en mi casa de oración, ¡Lleva tu mano arriba, vamos! ¡Qué tristeza hay en mí, dice mi Señor Jesús! ¿Por qué tú dudas de mí, si yo estoy junto a ti? ¡No es fácil! ¡Qué tristeza hay en mí, dice mi Señor Jesús! ¿Por qué tú dudas de mí, si yo estoy junto a ti? ¡Qué tristeza hay en mi alma, dice el Señor! Cuando pasas momentos más difíciles en tu vida, los momentos más duros, en ese tiempo es que te alejas del Padre, en ese tiempo te escondes, pero es el tiempo de levantarnos y alabar al Señor. ¡Y esas palmitas que suenen arriba para Cristo! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Arriba! ¡Levanta tus manos arriba, dile! Me prometiste servirme, dice mi Señor Jesús Me prometiste servirme, dice mi Señor Jesús Pero cuando hay alguna amenaza, desconozco a luna Y vas de servirme, en mi casa de oración Señor Señor Pero acaso no te he hablado, pero acaso no te he dicho Pero acaso no te he dicho Pero acaso no te he hablado, pero acaso no te he dicho Pero cuando hay alguna amenaza, desconozco a luna Y vas de servirme, en mi casa de oración ¡Qué tristeza hay en mí! Dice mi Señor Jesús ¿Por qué tú dudas de mí, si yo estoy junto a ti? ¿Por qué tú dudas de mí, dice el Señor? ¿Por qué tú dudas de mí, si yo estoy junto a ti? ¿Por qué tú dudas de mí, si yo estoy junto a ti?